Pero no debemos dejarnos llevar por los estereotipos Debemos tener una mente abierta Os ordeno inmediatamente sintonizar Radio Pica Y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras Sí, señora Síndrome de las palabras ¡Alza, abierta! Síndrome de las palabras ¡Alza, abierta! Gracias por ver el video